Con modificaciones, la Cámara de Senadores aprobó el presupuesto general de la Nación de 12.000 millones de dólares para el 2017. La Comisión de Hacienda y Presupuestos recomendó aprobar unos 40 millones de dólares más con respecto al presupuesto general de gastos enviados por el Gobierno, disminuyendo en 20 millones de dólares el aumento que aprobó la Cámara de Diputados, quienes habían inflado el presupuesto en 60 millones de dólares. Los sectores afectados por los recortes del presupuesto general de gastos, sindicatos de médicos, docentes, de la ANDE y otros, analizan medidas extremas para exigir que se les repongan los recursos, mientras se encuentran frente a la Plaza del Congreso para seguir de cerca el tratamiento del proyecto. Para la Nación, soy Álvaro Rojas.